Cristo Contigo presenta Ruth Zárraga Telecentro Sí, buenas noches Buenas noches Omar, antes de comenzar mi pregunta, Dios te bendiga, Cristo Contigo Estamos en vivo y directo para Telecentro, Canal 11 Para nadie es un secreto que tú conoces muy bien la palabra de Dios Claro que sí De hecho me gusta cuando predicas, cuando estás cantando Y mi inquietud como cristiana y joven, sé que eres un líder musical a nivel mundial Tú lo acabas de decir, entró hasta los récords Guinness Y sé que mucha gente te admira y te ve Y por eso me encanta que hables de Dios cuando estás en la tarima Mi pregunta es, hay muchos reggaetoneros que también ahora están cantando de Dios ¿Tienes alguna producción o piensas sacar alguna composición dedicada a Jesús en este momento? Tú sabes que yo respeto mucho mi trabajo Respeto el que cuando llegué a este género musical Llegué siendo un líder, un pastor de jóvenes A mis 22 años, 21 años cuando decidí dejar mi profesión como líder de jóvenes en una iglesia cristiana Y convertirme en don Omar Quizás en algún momento de mi vida perdí el sentido de toda esa responsabilidad que caía sobre mis hombros Hoy en día yo le tengo que dar gracias a Dios también Y te tengo que dar gracias a ti también por traerlo a mención Porque hoy en día lo único que yo sí tengo claro Es que yo no soy quien soy gracias a mi fuerza Ni gracias a como procedo Porque quizás no lo merezco Quizás dentro de lo que mucha gente admira El ser humano que soy Es completamente distinto al artista que la gente conoce Hoy en día tengo claro una sola cosa Que mañana voy a tener la oportunidad de retomar eso que fui en algún momento Que es para lo que me estoy preparando y para lo que crezco todos los días Que en el momento en que decida hacer un álbum completamente cristiano Va a ser uno muchísimo mejor que todos los que he hecho hasta el momento Pero al sol de hoy me sigo preparando para hacer un punto estratégico de Dios Ese punto estratégico que no solamente puedan ver con todo el respeto Que la iglesia cristiana y todos sus seguidores se merecen Que no solamente se pueda ver ese cambio en cuatro paredes Sino que 170 mil personas puedan ver mañana Y hablar del cambio de un show espectacular Pero de algo pequeño que marcó la noche Y es que este hombre dentro de todo lo grande que había aquí Solo dijo que el único rey de reyes que yo conozco se llama Jesucristo Llegó a ustedes a nombre de Ministerio Internacional Cristo Contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!